...número de la inflación que se acaba de conocer. Se van a enterar de lo que pasa con la inflación en Cava. Ahí está, 7,8, pero más altos los alimentos, la inflación núcleo. Todo esto lo vamos a analizar con Rodrigo Álvarez también. Es importante porque de alguna manera adelanta el número de abril que nos importa a todos. Y también vamos a hablar de las elecciones. Las elecciones ya las estamos palpitando, estamos en campaña. Hace muy poquito hablábamos de dos elecciones provinciales en el sur y decíamos, puede que los oficialismos, como en el mundo, no ganen. Este fin de semana hubo tres elecciones y ganaron los oficialismos, en algunos casos, con números sorprendentes, indiscutidos. Está con nosotros Gerardo Morales, Gerardo Morales desde Jujuy. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Laura. Un saludo a usted y a todo el equipo. A ver, los números de Jujuy son altísimos. Usted esperaba este número que se ganara, Gaby, vamos a recordarle el número exacto, ¿no? ¿Es casi el 50? Casi el 50. 49,5% es lo que sacó el oficialismo. Ahí cambia Jujuy en una provincia donde hace cuatro años había sido 43, así que muestra también un crecimiento en cuatro años. ¿Imaginaba esto, Gerardo, usted, este número? Bueno, la verdad que teníamos la expectativa de tener una elección contundente, pero no con tanta contundencia, porque en verdad, María Laura, hay una situación muy complicada en la gente, ¿no? Sí. Es difícil hablar. La gente está muy mal. Entonces, fue una campaña como atípica, ¿no? Y yo tenía preocupaciones, pero bueno, casi un 50% de aval de la gente da cuenta de que ha valorado también la gestión, ocho años de gestión, pero cambios estructurales en Jujuy, porque Jujuy no va a ser lo mismo que era en 2015, es otra provincia, el orden que hemos logrado, terminar con los cortes de ruta, con la violencia, con la corrupción, ordenar la economía y las cuentas públicas, en donde el nuevo gobernador electo, Carlos Zadir, como ministro de Hacienda todavía, ¿no es cierto? Y futuro gobernador desde el 10 de diciembre ha tenido mucho que ver, es una persona con mucha disciplina, con mucho rigor, y de esos trabajadores 24 por 24. A mí me sorprendió mucho que ganara el ministro de Economía, ¿no, Rubén? Porque en el momento en que la economía la estamos sufriendo todos y estamos aterrados y no alcanza el peso que gana el ministro de Economía, que es el candidato, es fuerte. Sí, con una... Hola, Gerardo, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Con una... Lo que sucede es que no hay un traslado de la figura de lo que está pasando en la economía a nivel nacional, me parece que este es, si no, quizás todo lo contrario a lo que está pasando en Jujuy, porque el modelo de gobierno de Gerardo Morales de Jujuy habló mucho del tema de grandes desarrollos que generaron no solo mano de obra, sino ingresos, inversiones, en el tema energético, y la verdad que el tema nacional de la inflación es un problema del ministro de Economía Nacional. Estás hablando del litio, por ejemplo... Por ejemplo, pero no solo el litio, sino que además la generación de energías limpias, la relación de inversiones y desarrollos tecnológicos con China, donde Jujuy tiene medio como una punta ahí. La verdad que no creo que el elector haya hecho algún traslado entre lo que está pasando a nivel responsabilidad económica nacional con la provincia. ¿Son las inversiones las que mueven al votante a votar al oficialismo en Jujuy? A ver, primero el cambio de clima social, de vivir un clima de respeto y de tolerancia, no ponerle energía todos los días en la pelea, sino en resolver los problemas como primera condición. Pero sí los cambios que se ven en turismo, hemos pasado de dos meses de temporada alta, 11, de 18.000 trabajadores a 25.000 trabajadores. 12.000 trabajadores ocuparon las dos empresas que hoy están para producir 82.500 toneladas de litio en estos últimos tres años. La planta solar ocupó 1.500 trabajadores. Estamos construyendo 258 escuelas nuevas. Hemos empezado 100 escuelas, ya inauguré 50. Este año empezamos 100 más. Tenemos el mayor registro de trabajadores de la UOCRA. Pero en este momento, María Laura, en que hay una crisis importante, hemos empezado la semana pasada una inversión de 5 millones de dólares de Euroamérica, una empresa que tiene tres puertos en Campana, una empresa logística, por el tema de todos los insumos que tiene la producción del litio. Y en un mes más empieza una empresa china a invertir 120 millones de dólares en nuestro parque industrial y tenemos 18 empresas más que van a invertir por el régimen de promoción de inversiones que hemos puesto en marcha. Por eso hacía hincapié... En este momento difícil de la economía, ¿no? Por eso hacía hincapié en el Ministro de Economía, en el tema de las inversiones, en eso que se está viendo en Jujuy. Y también hagamos hincapié, Gaby, y hablando con Gerardo, en que años atrás, cuando uno viajaba a Jujuy, yo he viajado muy seguido, se encontraba, Gerardo, Gaby, con muchas rutas cortadas, con muchos piquetes, con muchos problemas en relación a las organizaciones de Milagros Sala. Eso es lo que usted dice, Gerardo, que cambió el clima político, me imagino. Así es, y terminamos literalmente con los cortes de ruta, María Laura, acá el que corta ruta la paga caro, literalmente. La contravención está entre 200 y 600 mil pesos. Tiene que pagar. Tiene que pagar. Además de la demanda por un delito penal, y en muchos casos cuando hay algún signo de violencia, o, no es cierto, terminan presos. Entonces, eso también terminó con un estado paralelo que había en Jujuy, y que es lo que creo que hay que ordenar en la República Argentina también, ¿no? ¿Y cómo analizás, Gerardo, el desempeño del peronismo y de la figura o la sombra de Milagros Sala en ese desempeño, siendo que fueron divididos? Pero claramente no hay una representación muy fuerte de todo lo que tenía Milagros Sala en el resultado electoral, ¿no? No, no, más allá de que le dieron para manejar 20.000 planes, no hay representación, se ha caído la representación política porque no hay consenso. La izquierda, inclusive, que se estimaba una buena elección, ha estado por el orden del 10%. El peronismo un 20%. Es decir, le hemos sacado 30 puntos de ventaja al que nos sigue. O sea que, perdón que interrumpa, pero me quedé pensando en esto que agrega Gaby, y tiene mucho que ver quizás con una batalla cultural que se ganó. Porque si no están representados todas estas fuerzas que eran tan importantes, Gerardo, cuando uno viajaba a Jujuy, al punto que perjudicaba el turismo. Cuando hablamos de rutas, no hablamos de la Avenida 9 de Julio, hablamos de rutas nacionales o rutas provinciales. Entonces, perjudicaba e entorpecía todo la protesta permanente, ¿no? Así es. Lo que pasa en Capital Federal y el Conurbano, con tanto corte, con tanto... Digo, cortar una ruta a una calle es un delito. Y el derecho a protestar no da derecho a una persona a hacer protestar a los demás. Entonces, me parece que ese es un punto. Y María Laura, hemos convocado una reforma en la Constitución también. Yo fui como convencional constituyente. De 48 convencionales que se elegían, nosotros vamos a ingresar 29. No convoqué a la reforma para reelegirme. Podría haberlo hecho, pero no está en nuestra concepción. Por el contrario, vamos a limitar las reelecciones indefinidas. Vamos a limitar los mandatos acá intendentes y legisladores. Pueden reelegir el tiempo que quieran. Y eso lo vamos a limitar. Vamos a terminar con los privilegios de la política. Vamos a eliminar los fueros para la política. Vamos a prohibir la ley de lemas. Vamos a eliminar los indultos para casos de corrupción y femicidio. Vamos a prohibir expresamente los cortes de ruta en la Constitución nueva. Y vamos a también establecer los derechos de nueva generación, como es el derecho a la inclusión digital, el derecho a la paridad de género, la obligación de la lucha contra la violencia de género, contra el cambio climático, la prohibición del maltrato animal, entre otras líneas de derechos que hoy discute la sociedad actual y que van a estar en una constitución moderna que le va a dar mucha más calidad institucional a la provincia de Jujuy. Lo quiero sumar a Lucas Klobos, que está con nosotros de Poliarquía, porque me interesa saber si es demasiado exagerado de mi parte pensar que se puede estar ganando en Jujuy un cierto relato cultural. ¿Cómo lo ves? Yo, en primer lugar, una de las cuestiones que para mí sí es importante, lo que estamos viendo, lo que vimos el domingo y lo que vimos previamente en Río Negro y Neuquén, es justamente una tendencia tal vez a provincializar los resultados, donde a contramano lo que vemos viendo en el mundo a nivel nacional, pospandemia, que los oficialismos pierden, lo que sí estamos observando es que a nivel provincial los oficialismos tienden a... Es otra la lectura. Exactamente. Es otra la lectura. Hay una excepción, un asterisco puntual en Neuquén, si bien triunfa un dirigente de aliados juntos por el cambio, es un ex del MPN. Ahora, lo que decís entonces es que no se pueden, digamos, extrapolar. Cada provincia tiene una manera. ¿Y en Jujuy estás viendo una manera distinta, que está evolucionando, una manera peculiar también, propia de Jujuy? Lo que sí se vio en Jujuy particularmente es una consolidación del espacio, porque como bien mencionaba el gobernador, juntos por el cambio crece, y si comparamos con cuatro años atrás, la diferencia entre el primero y el segundo era aproximadamente 10 puntos, hoy esa diferencia crece sumado al hecho de que el peronismo pierde 10 puntos y esos 10 puntos que pierde el peronismo se van a la izquierda. Entonces, yo creo que sí en Jujuy hay una consolidación del oficialismo de Gerardo Morales. Y también quiero sumar a Rodrigo Álvarez, Gerardo, si me permite, por todo esto que usted estuvo describiendo, que decíamos, ¿qué cantidad de cosas describe Gerardo Morales sobre lo que se hace en Jujuy? Que es un montón, y no las ha descripto todas, ¿no? Las industrias que se están instalando, la manera de crecer de la provincia. Las realidades provinciales invitan a un mayor nivel de inversiones. Obviamente el problema de fondo es que ninguna provincia se puede salvar si no ordenamos la macro, sin un conurbano que empiece a ordenarse, sin soluciones más estructurales, porque terminan siendo limitantes para que la Argentina, tanto en el litio, en vaca muerta, en la tecnología o en el conocimiento, capitalice todas esas ventajas que tiene. Gerardo, ¿qué significa este triunfo en Jujuy para las elecciones nacionales para usted? No, yo creo que tiene que ver con que el pueblo ha valorado la gran transformación que hicimos, la decisión que tuvimos para ordenar, que es lo que planteamos a nivel nacional, lo que planteamos que queremos hacer para instalar y para generar un gran cambio en el país, lo hicimos en Jujuy. Me parece que confirma eso como un antecedente, ¿no es cierto?, para lo que viene. Claro, pero ganaron los oficialismos en otras provincias, digamos, ¿no? Alberto Fernández de hecho está viajando a La Rioja, por lo tanto ahí hay un festejo que ellos quizás lo ven como una proyección a una elección nacional, cada cual ve lo que le conviene. Bueno, allí ayudó, allí ayudó Milley también con su candidato Menem, ¿no? En definitiva el rol de Milley en La Rioja fue funcional a que gane la casta que él cuestiona. Ha tenido como candidato a una expresión, a un dirigente que es expresión de La Casta. Espere, espere, espere que dijo algo muy importante y está hablando de Milley además. El voto a Martín Menem, el voto a Milley en La Rioja, ¿para usted fue funcional a lo que él llama la casta? Exactamente, porque termina gobernando la casta, entonces, y no un dirigente emergente, ¿no es cierto? Como el diputado nacional que fue nuestro candidato a gobernador, como González, entonces me parece que allí la contribución de Milley ha sido para que el que habla tanto, se llena la boca de hablar en contra de la casta para que gobierne la casta. También hay algunas particularidades respecto de lo que pasó allí en La Rioja, acá, en Jujuy, los libertarios sacaron el 3.5% de los votos, no han tenido tampoco espacio, pero bueno, volviendo a lo de Jujuy, usted que me pregunta respecto de cómo puede impactar nacionalmente, bueno, es la ratificación de que lo que digo como candidato a presidente que hay que hacer en el país, lo hice en la provincia de Jujuy, y eso lo ha confirmado el pueblo jujeño con un aval tan importante de casi el 50%. Ahora, Gerardo, me quiero quedar con lo que comentabas de Milley, haciendo la lectura nacional, viendo lo que pasó en La Rioja y la reflexión que hacen de La Rioja, ¿están preocupados ustedes por el crecimiento de Milley en las encuestas, de que termine complicándolos ustedes y quizás hasta dejándolos afuera en un balotage? No creo que quedemos fuera de un balotage, juntos por el cambio va a gobernar la República Argentina, somos por otro lado la única fuerza política sensata, racional, normal, para gobernar el país, el frente de todos, ha demostrado que ha hundido el barco y que nos ha puesto una situación al borde del abismo y muy mal al pueblo argentino. Y Milley, bueno, es un desquiciado que no puede, la verdad Dios nos libre de que nos gobierne una persona así a los argentinos porque nos va a ir peor que con Alberto Fernández. Entonces, esto, ¿no es cierto? Más allá de que obviamente que logra el consenso, especialmente de los jóvenes que están, no saben, no ven un futuro, que se quieren ir del país, peor los que no se pueden ir del país. Y entonces, lo complicado de Milley es que cabalga sobre el peor sentimiento de una persona que está mal, que es el odio, la venganza, que es la violencia. Yo creo que hay que trabajar en momentos difíciles con los sentimientos más positivos que también surgen en momentos de crisis, como es el esfuerzo, que valga la pena, como es la esperanza. Es decir, también hay un conjunto, no todos, pero hay un grupo a veces de periodistas a nivel nacional y en algunos lugares del país, que es como que la República Argentina se termina el año que viene y que el último que se vaya que cierre la puerta. Y yo no pienso eso, yo veo el vaso medio lleno. Hay que obviamente salir de esta crisis. Comparto con quien dijo que si no se arregla la macro, obviamente eso... Rodrigo Álvarez acá. Genera, bueno, comparto totalmente, genera obstáculos para mayores inversiones. Nosotros tendríamos que haber empezado a vender 82.500 toneladas de litio en diciembre. Sí. Como se frenó en el último semestre la importación de bienes de capital, pasó ese hito a junio. Bueno, entonces el país dejó de ingresar 1.600 millones de dólares en este semestre por ahorrarse 200 millones de dólares. Entonces, obviamente que tiene que ver. Pero bueno, yo creo que el año que viene vamos a tener una mejor cosecha, vamos a vender más crudo, vamos a ya vender 4.000 millones de dólares en litio y 2.025, 10.000 a 12.000 millones de dólares en litio. Es decir, tenemos un país que va a ser una potencia en los próximos años, nos guste o no nos guste, de modo tal de que hay que arreglar el lío que nos deja el frente de todos. Gerardo, usted dijo recién que siente que es un apoyo para Juntos por el Cambio y para su candidatura presidencial, porque, claro, ganó su fuerza, la fuerza que usted apoyó, construyó sus años de gobierno en Jujuy. Pero también se suma la RETA, la RETA que también es candidato a presidente, viajó, vimos las fotos recién donde estuvieron abrazados y juntos, viajó anoche a Jujuy. O sea que también la RETA cree que puede atribuirse este festejo, ¿le parece? Sí, el PRO forma parte del Frente Cambio a Jujuy en la provincia, así que tiene todo el derecho y si hubiera venido Patricia, otros candidatos no había ningún problema, estuvo Martín Lutó, que en mi opinión va a ser el nuevo jefe de gobierno de la ciudad y otros dirigentes nacionales como Ángel Rosa, Mario Negri, Eduardo Costa, entre otros, Ricardo Urgayle. Así que con todo derecho y para nosotros es un gusto que nos vengan a acompañar en momentos tan importantes y que haya venido Horacio, la verdad que bienvenido. ¿Será en fórmula alguna vez? Le quería preguntar de eso, porque muchos ven esa foto y dicen que quizás hay una fórmula presidencial ahí. Mire, yo soy candidato a presidente y él también. Así que eso está ya en marcha para las PASO. Lo que yo estoy seguro es de que ocurra lo que ocurra en las PASO, al día siguiente vamos a estar todos unidos trabajando para resolver los problemas del país. Pero pareciera que pueden combinar en una... Está Roy Cortina con nosotros, que es del espacio, y que es del espacio de Rodríguez Larreta acá en Capital Federal, y sonríe cuando decimos esto de que quizás pueden llegar a ser una... Sonrío, se le escapó una sonrisa. No estaba en cámara, pero... ¿Puede llegar a ser fórmula? No sé, falta mucho. Yo lo que creo y coincido con Gerardo es que nosotros tenemos que estar contentos con cada triunfo que tenga Juntos por el Cambio en todas las provincias de la Argentina. Yo quiero decir que las elecciones en las otras provincias también mostraron un retraimiento y una disminución del caudal electoral de Frente de Todos, excepto obviamente donde ganó en La Rioja. La proyección de mi ley no era lo que decían las encuestas, sacó muy pocos votos, un porcentaje muy bajo, y Juntos por el Cambio o mantuvo o creció. Con lo cual tenemos que estar contentos, tenemos que estar muy contentos con el triunfo de Gerardo, que aprovecho para felicitarlo. Yo creo que es en parte, no solo porque los oficialismos ganan, como muchas veces sucede en muchas provincias, sino porque realmente ha hecho una transformación en Jujuy, eso es muy valioso. Falta mucho, dice Cortina, para las fórmulas. Pero bueno, lo vemos más cercano a la RETA que a Bullrich, esa es la verdad. ¿Es así? ¿Me lo pregunta a mí? Sí, usted. Sí, sí, tenemos un pensamiento común. Yo creo que se viene generando un espacio de pensamiento dentro de Juntos por el Cambio, de tener firme decisión de poner en marcha un programa macro y hacer lo que hay que hacer, pero parados en el centro y con vocación de diálogo. Este país va a resolver sus problemas si empezamos a mirarnos de otra manera. Un poco el clima que hemos generado acá en Jujuy es el clima que hay que generar en el país. La mejor energía y todo lo propositivo para dialogar y construir programas y proyectos del corto, mediano y largo plazo. Para un país que en un mundo que demanda todo lo que tiene la República Argentina, tenemos para ser una gran potencia. Y Gerardo, ¿y cómo está plantado el radicalismo a nivel nacional también? Porque ahí se ven diferencias en ese sentido, porque está claro tu afinidad con Rodríguez Larreta, hay otros que se muestran más próximos a Bullrich, ¿es así? Bueno, tienen derecho a hacerlo, pero el pensamiento que tiene que ver con la genética del radicalismo está más con lo que les acabo de decir, con parar a la coalición en el centro, con el diálogo, con la tolerancia. Eso tiene que ver con el ADN radical. Puede que haya algunos correligionarios que tengan otro pensamiento, pero bueno. Vamos a compartir con usted a ver qué le parece. ¿Cuál va a ser el pensamiento mayoritario? Me interesa mucho su opinión. ¿Cómo? Me interesa mucho su opinión sobre lo que vamos a ver ahora, que son los ganadores y los perdedores del día de ayer, ¿no? Los ganadores, ahí los estamos viendo, son los oficialistas, y ahí se sumó a Rodríguez Larreta, que es cercano a Gerardo. Sí, levantó la mano allí. Y a Alberto Fernández, que es cercano a Quintela, ¿o no? Quintela es cercano a Fernández. Y a ver, Quintela es uno de los pocos gobernadores que en los últimos meses se mostró siempre cercano a Alberto Fernández. Estuvo también un equilibrio, un delicado equilibrio, y se mostró también aliado al kirchnerismo. No es que rompió lanzas ahí. De hecho, con Guado de Pedro también estuvo teniendo muchísima relación y muchísimo vínculo. Pero por algo también va Alberto Fernández hoy a La Rioja. De hecho, está ahora ahí en una conferencia de prensa arrancando para también levantar el brazo. Es decir, los tres frentes provinciales que triunfaron. Y desde el lado nacional hay dos, quizás, ganadores también. Además de Morales, que está en la lógica nacional, Rodríguez Larreta y Alberto Fernández. Quintela dijo que quería a Guado, que no es de Alberto Fernández. Lo felicitó y lo prohijó a Guado de Pedro, ministro de Interior, que es cercano a Cristina. Lo abrazó a Guado ahora también en el último tiempo, pero a Alberto Fernández en los momentos de mayor algidez en la tensión política se mostró cercano a Alberto Fernández. Y de hecho, hay una pelea ahí en el peronismo de La Rioja de si quedarse cerca a Alberto más cerca de Cristina. Hoy ya Alberto diciendo que no es candidato a la reelección, también eso hizo que muchos vayan a, por ejemplo, decir, bueno, Guado de Pedro es una alternativa, no otros candidatos que quizás están esperando también ese espaldarazo. A ver los perdedores. Queremos saber si Gerardo coincide con esto, ¿no? Con esta lectura que estamos haciendo. A ver, pusimos tres perdedores. Javier Milley, por esta cuestión que decíamos que había mucha expectativa en La Rioja, sobre todo, de qué iba a pasar. Y algunos decían, incluso peleando el segundo puesto, quedó con menos de la mitad de los votos del segundo Martín Menem, el candidato de Javier Milley en La Rioja. Ni hablar en Misiones y en Jujuy, dijo recién General Morales, en Jujuy sacaron el 3% de los votos. En Misiones menos, iban en diferentes fórmulas. Una quiso renunciar y la justicia no le dejó y sacó el 0,5% de los votos. Después está el fit, este que estamos mostrando, es Alejandro Vilca, el candidato en Jujuy. Que también, a ver, hizo una elección histórica el fit en Jujuy por una elección de gobernadores, pero también en la antesala se decía que podía pelear el segundo puesto. En 2021 sacaron el 25% de los votos y ahora quedaron con el 12%. Y Milagro Sala, lo hablábamos recién con Gerardo Morales, Milagro Sala, obviamente no competía en estas elecciones, pero queda claro que su influencia y su poder que supo tener en Jujuy, cuando se va a las urnas, hoy no está reflejado. ¿Está de acuerdo, Gerardo? Estos son los grandes perdedores de ayer, ¿Miley, el fit y Milagro Sala? Sí, totalmente de acuerdo. Comparto con los que han diseñado esa lectura. Somos nosotros. Así que lo comparte con nosotros. Lucas Compartís, Lucas Klobos está con nosotros. Esto que recién analizábamos, estos son los perdedores. Es sorpresivo para muchos que están pendientes de las encuestas, las encuestas que le dan también a Milagro la pérdida en las provincias de Milagro. Sí, yo agregaría un dato adicional. Es que se viene registrando en todas estas elecciones provinciales previas una caída en la participación. Es un dato para tener en cuenta, en Jujuy hubo 15% menos de participación aproximadamente respecto a 4 años atrás, en Misiones 4 puntos menos, en La Rioja casi 10 puntos. Entonces se viene repitiendo eso como un fenómeno para tener en cuenta de cara a agosto. Y después sí, efectivamente, el fenómeno Milagro es un fenómeno más nacional y me parece que lo que le está pasando en las provincias es la confirmación de que el fenómeno Milagro no es un fenómeno ideológico, sino es más la canalización de todo un estado de bronca con la clase política. En general, por eso uno logra trasladar a sus candidatos provinciales. Pero uno ve, por ejemplo, las fotos de las movilizaciones de Milagro en esos territorios porque uno dice no traslada los votos, pero cuando va, va con Martín Benemán a La Rioja y había multitudes alrededor. Hoy está en Tucumán con Buzzi y también se muestra con gente alrededor algo que quizás no muchos políticos logran generarlo. Hay algunos que sí, pero no muchos logran generar eso. ¿Quiere decir que es un grupo reducido que se moviliza? Fanático, digamos. Pero puede ser, a ver, lo que se ve en las encuestas es que Milagro empieza a tener un núcleo duro muy fuerte. Es decir, como en un momento era Cristina, su famoso núcleo duro, 15, 20%, bueno, Milagro tiene un núcleo duro. Ahora, sí es muy claro que no logra él traspasar ese apoyo a sus candidatos. Del núcleo duro. Esa es la discusión y eso es lo que más nos intriga, ¿no? Entendemos que moviliza gente, entendemos, como dijo Gerardo, que canaliza la bronca, pero no sabemos cuántos Roy los van a votar a Milagro. No sabemos cuánta gente enojada va a votar a un candidato como Milagro o a sus candidatos. Yo tomaría con pinzas el tema de la movilización de la gente, porque si fuera por movilización, la izquierda en la Argentina sacaría el 20% de los votos. Yo creo que Milagro expresa el enojo de la gente, de mucha gente, que está muy mal en la Argentina, pero no creo que las propuestas que tenga Milagro van a resolver los problemas que generan el enojo de la gente. Yo creo que hay propuestas que son desquiciadas, son propuestas que no son viables, y tarde o temprano lo que pasó, por ejemplo, en La Rioja, va a pasar nacionalmente. Yo creo que va a ir bajando la adhesión a Milagro y finalmente el ballotage va a ser entre el gobierno nacional y Juntos por el Cambio. Bueno, pero en algún momento en Brasil se decía lo mismo con Bolsonaro. Son casos distintos, son casos bastante distintos, porque acá hay una oposición como Juntos por el Cambio, que ya ha gobernado en la Argentina, que todo el mundo pensaba que iba a desaparecer, que creció, que evolucionó, que sumó más partidos políticos, que se mantuvo bastante unida en el Congreso, que frenó barbaridades que podría haber hecho el kirchnerismo, y ahora tiene 3, 4, 5 candidatos competitivos en los principales distritos del país y nacionalmente. Muy competitiva, muy competitiva. Tengo algunas preguntas para Gerardo. ¿Gerardo lo llamó Macri para felicitarlo? No, hace rato que no hablamos, desde lo de Irigoyen, que tenemos... ¿Cómo era la frase? ¿Te acordás, Rubén? ¿Vos que te acordás de todo? Que con Irigoyen empezó el populismo... Que con Irigoyen empezó el populismo, había dicho Macri, creo que se desdijo, pero quedó ahí como... Después pidió disculpas, sí. Creo que sí, pero quedó una herida, ¿no, Gerardo? No, ya está, ya pasó. Así que no llamó, no llamó Macri. Patricia Bullrich sí lo saludó, ¿no? Patricia sí, obvio, sí. Tenía un buen diálogo con Patricia. Claro, y Macri nunca más. Curioso, muy, muy, muy curioso esto. Porque entendemos que mañana... Hoy hay una reunión muy importante, Gerardo. Hoy a la tarde hay reunión de cúpula del PRO. La misma gente se había reunido hace unos 10 días para empezar a sacar posiciones. Claro, por supuesto que es el PRO y no son ustedes, pero algunos temas les competen a todos. Algunos temas, por ejemplo, esper. Esper que el radicalismo, la coalición cívica y los demás partidos le dieron la bienvenida. Acá me dice que sí, Roy Cortina con la cabeza. Y el PRO todavía no se definió. Tenemos entendido que la RETA lo quiere, ¿no? Bueno, sí, yo creo que va a haber... Pero además está en línea, es más afín al pensamiento de los sectores más liberales del PRO, ¿no? Más afín al pensamiento de Mauricio y Patricia. Pero no. El problema es el lugar, ¿no? No creo que estén en desacuerdo. Gerardo, ¿lo ves como posible candidato a presidente? No, bueno, no sé. Eso yo no le voy a decir a Esper qué tiene que ser. Esper es titular de un partido político. Es lo mismo que a mí me digan qué tengo que hacer. O que yo le quiera decir a Horacio o a Patricia qué tienen que hacer. Me parece que formamos parte de una coalición, de un conjunto de partidos que debe gobernar y que tienen que prepararse responsablemente. Así que yo supongo que el PRO resolverá la aprobación para que crezca junto por el cambio en el marco de la diversidad. Hay cosas que planteo que no compartimos con Esper, pero es una persona racional, es una persona moderada. No es lo mismo que en mi ley que un desquiciado. Recién escuché ahí planteos desquiciados. Para mí, mi ley es un desquiciado. ¿Qué planteos desquiciados? Entonces, no es lo mismo. Escucho recién acá. Recién alguien dijo que tiene algunos planteos desquiciados, lo que comparto totalmente. Nada más que yo digo que él es un desquiciado, ¿no? Claro, claro. Plantear la venta de órganos, el tema de la educación pública, cerrar el Banco Central y todo. Dios nos libre de que nos gobierne una persona que está así tan desequilibrada, ¿no? Bueno, le dijo de todo, desquiciado, desequilibrado, en fin. Esa es una opinión muy contundente, sin eufemismo. Sí, es lo que es, lamentablemente. Gerardo, le pregunto sobre... Si no queda claro, les hago alguna aclaración. Quedó clarísimo. Sobre lo que pienso de mi ley. Le pregunto algo que nombró Lucas Klobos, por favor, que no quiero dejar de preguntarle. Hay cada vez menos gente votando. Eso también nos preocupa, porque tiene que ver con un cansancio y un enojo de la gente. También en la provincia de Jujuy. Sí, sí, votó el 70%. Sí, el clima estaba... Creo que hablé con ustedes, hice tantas notas, pero creo que hablé que estaba yo preocupado porque estaba duro hablar con la gente. Más allá de que ratificó, obtuvimos el 50% de los votos, pero obviamente que hay preocupación, hay desesperanza, hay no incertidumbre en la gente, en el emprendedor, en el comerciante, el productor. Eso es lo que ha generado el Frente de Todos. Me parece que es el problema social y económico más grave que tenemos en este momento. Y en el marco de ese problema es difícil, ¿no es cierto?, llegar con un mensaje. Gracias a Dios la gente ha reconocido lo que hicimos, pero en términos concretos de los cambios culturales y estructurales y transformadores que hemos generado. Pero si no, está difícil. Y eso se traduce a su criterio en Jujuy con no tener ganas de ir a votar, por ejemplo, o en muchos lugares, en muchos distritos. Bueno, sí, obvio, obvio, obvio. Eso va a pasar y si se profundiza la inflación está en 7.8. Si se sigue profundizando, ¿no es cierto?, un crecimiento de la inflación. Con este nivel de inflación se generan más pobres todos los días, así que es una situación muy compleja, que es responsabilidad exclusiva al frente de todos. Espérame un segundito porque me dice nuestra productora que tiene una nube. La gente encuesta, hace encuestas y hace preguntas y todos los especialistas y analistas le preguntan a la gente sobre lo que piensa de Milley. Y es interesante esto que acerca a Giacobbe, porque mira, lo que dijo recién Gerardo, bueno, es más elegante decirle loco que desquiciado. Lo más grande, no sé Gerardo si está viendo el monitor, pero lo más grande que según Giacobbe dicen... No, no veo. Bueno, ¿se lo contamos? Sí, esto es qué opina de Milley. La gente en una palabra dice loco, también dice la palabra nefasto, payaso. Hay otra palabra que también está alta, que es esperanza. Se ve que los que tienen mirada positiva lo ven como una esperanza inteligente, pero después proliferan las palabras negativas. Loco, nefasto, payaso, mentiroso, psicópata, desequilibrado. Loco es la más grande, la que más se ve, la que más se nota, Gerardo. Según Giacobbe, la que más suena cuando le preguntan a la gente por Milley. Bueno, no estoy tan equivocado entonces en la caracterización del personaje. Hay una un poco más corta, que es para preguntarle a Rodrigo Álvarez, que es esperanza, pero que también es grande. Y entiendo que tiene que ver con la fantasía de la dolarización, ¿no? Digo fantasía porque todos los economistas nos dicen que no sería bueno o que no es posible en la Argentina. Rodrigo. Yo creo que técnicamente es muy complejo, para ponerle un término elegante. No hay forma de, digamos, todos sabemos que faltan dólares en la Argentina. Entonces, ir a la dolarización es ir a un esquema que te obliga, la gente tiene la ilusión del uno a uno y que si cobra 100.000 pesos va a pasar a cobrar un monto en dólares que no existe. Si una persona, un empleado de comercio, vos le explicás que pasaría a cobrar 50 dólares y que el precio de la leche va a ser un dólar y el precio del kilo de carne va a ser 5 dólares, digo, no sé si le gustaría la dolarización. Si le explicás que tiene que ir a buscar los depósitos al banco y muy probablemente esos depósitos no se lo den porque no se pueden cambiar a dólares, porque el tipo de cambio de equilibrio, que es algo técnico, es 9.000. Entonces, digo, cuando bajás la propuesta, la ilusión a la práctica, la realidad es complejísima. Entrar al sector público con la motosierra, ¿qué es dejar gente, empleados públicos en la calle, un empleado en Jujuy que hoy recibe un sueldo y con ese sueldo va al supermercado, hace las compras, entonces se queda en la calle ese empleado, el supermercado deja de vender, tiene que despedir a un trabajador. Digo, es una economía con un número de pobreza... Aumenta, ¿no? Pobreza, desempleo. Digo, la propuesta en la práctica, si no sos un generador de dólares, el agro, la minería, tres o cuatro sectores que los contás con el dedo de la mano, a nadie le puede convenir la dolarización. Está Gerardo que quiere decir algo. No, comparto. Además, hacen falta 45 mil millones de dólares y ir a un proceso de dolarización es de inmediato, hiperinflación y estallido social. Entonces, a mí me parece que son todas propuestas simplistas, que no es imposible de implementar, por eso hay que tener cuidado con los atajos que no van a resolver los problemas de los argentinos, por eso la sensatez, junto por el cambio, no tiene que apartarse de su hoja de ruta, es tener un programa, es trabajar con responsabilidad. Así que yo estoy convencido también que vamos a estar dirimiendo el resultado electoral en octubre o en noviembre, junto por el cambio, con el frente de todos, y estoy seguro que junto por el cambio gobierna la República Argentina. Bueno, supongo que... Sí, Roy. Yo quería agregar algo más con la dolarización. Es una propuesta absolutamente marginal en el mundo. Hay cuatro países que tienen dolarizada su economía. Zimbabue, Ecuador, Panamá y El Salvador. No son países, para poner de ejemplo, en materia de prosperidad, avance económico, crecimiento del país. Son países pobres que incluso hasta tienen inflación en dólar. Entonces, son propuestas realmente marginales, como por ejemplo plantear, que está planteando mi ley, que se legalice o que se pueda comerciar órganos. Yo te voy a decir el único país del mundo que lo permite, Irán. Mire y dice, bueno, que la educación no sea obligatoria. Que la educación no sea obligatoria, siete u ocho países de África, de facto, tienen una propuesta de naturaleza. Nigeria, Benin, Sierra Leona, queremos parecernos a eso. Claro, es bueno traerlo al llano, ¿no? Pero Banco Central, Banco Central, que no exista Banco Central. Te voy a decir, ¿quién no tiene Banco Central en el mundo? Andorra, la isla de Man, que es una isla perdida entre Irlanda e Inglaterra, en las islas Marshall, Nobou y Tubao, no sé en qué continente están. Entonces son propuestas ridículas, que no tienen un sustento en la realidad. Pero bueno, ya sabemos todos que esto empieza a surgir y empieza a crecer cuando uno está buscando una fantasía de dónde agarrarse cuando la inflación te está llevando por delante. Sí, y de alguna manera también, Gerardo, está el tema de la funcionalidad de esto, ¿no? Porque el tema de la dolarización le fue absolutamente funcional a Cristina Kirchner. De hecho, basó su subida al ring, a Milley, con el tema de un ataque directo a la dolarización, extendiéndolo casi a todos los demás. Digo, no sé, porque el Junto por el Cámara tiene un cuestionamiento serio con esto también. ¿Le está haciendo funcional al kirchnerismo de una manera importante? ¿El frente de todos está haciendo funcional al kirchnerismo? No, Milley le está haciendo funcional al kirchnerismo. Ah, Milley al frente de todos, claro, claro. ¿Piensa lo mismo, Gerardo? Sí, yo creo que sí. Ya he empezado a tomarle votos en la estructura, pero la irrupción de Milley en el escenario político ha tenido que ver con bajarle la posibilidad a la única fuerza opositora que está en condiciones de ganar contundentemente y de gobernar la República Argentina. para debilitar esa posibilidad. Un ejemplo es La Rioja, lo que ha pasado en La Rioja, pero me parece que esta es la idea que aún mantiene el gobierno, sectores del gobierno que apoyan a Milley y del gobierno en las provincias que apoyan a Milley, obviamente. Y a tu entender, Gerardo, ¿están siendo efectivos en evitar esa estrategia? Porque una cosa es identificar la estrategia y otra es evitarla porque puede funcionar, ¿no? Bueno, no sé, mirá, no quisiera entrar en, estamos entrando ya profundizando el psicoanálisis de Milley. No, 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 me agota lo de Milley. No, no, está hablando de la estrategia de Juntos por el Cambio, no. Yo lo que digo es que Juntos por el Cambio tiene que tener su agenda. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Sí. Milley hará lo que quiera. Pero no estamos hablando de Milley, estamos hablando de que lo que representa Milley, que en algunos casos se hubiera ido a Juntos por el Cambio, este 13, ¿no? pueda replicarse o agrandarse en otros distritos y le quite de alguna manera fuerza a la oposición que puede ganar. Sí, yo creo que lo importante es lo que hagamos juntos por el Cambio. Si nos peleamos, si nos mostramos divididos, nos vamos a debilitar. Si no tenemos programa de gobierno, no vamos a ser responsables. Entonces, creo que tenemos que enfocarnos en lo que hay que hacer para afrontar los problemas del país. Me parece que esa es la consigna. Milley hará lo que tenemos que hacer y el Frente de Todos también. Y yo creo que tenemos que tener una hoja de ruta y no apartarnos de eso. Tenemos una hoja de ruta. Nuestros equipos técnicos están trabajando. Sí, lo sabemos. Yo creo que es por ahí. Pero lo que nosotros pedimos siempre, los comunicadores, teniendo en cuenta que escuchamos a la gente, que recibimos los mensajes, que leemos los mails, es que, por favor, expliciten un programa contra la inflación. Porque entendemos que hay equipos técnicos muy valiosos en Juntos por el Cambio y que se comunican entre sí. Pero la gente lo que se preocupa es por la inflación, por este número maldito que está viviendo, por esto de que no le alcanza la plata y se endeuda. Y esto no está explicitado abiertamente. Explicar un programa monetario, un programa financiero. Está fácil eso, es decir, resuelvo la inflación con la dolarización. Es el atajo más simple, pero más hipócrita y más falso que hay en este momento. Entonces, es difícil explicar un programa monetario. Es muy difícil explicarlo. La gente no tiene para comprar, pero es que la gente no tiene para comprar un kilo de fideos, un kilo de hierba. Claro, eso le digo. Es complejo desde ese punto de vista. Nosotros sí estamos diciendo que vamos a ordenar la economía, que vamos a ordenar la República Argentina, que vamos a terminar con el Estado paralelo, que vamos a terminar con los cortes de ruta, que vamos a ordenar las cuentas públicas, que vamos a actuar con responsabilidad. El Frente de Todos, solo en el déficit de empresas públicas y de energía, incrementó en los últimos 3 años casi 13.000 millones de dólares de déficit. Sí, lo hemos escuchado, pero espéreme, quiero saber si es posible conocer un programa contra la inflación. De verdad sería muy útil si es que se pudiera contar. Se lo estoy preguntando a Rodrigo Álvarez. Perdón, yo creo que es posible el problema es que explicitar cualquier programa implica explicitar también los costos que se van a pagar en el corto plazo en ese programa económico. A vos decís que no se cuenta porque va a haber costos que pagar. Una devaluación. Digo, en el corto plazo va a ser traumático. Después, obviamente, en el mediano plazo cuando se normaliza y se estabiliza la economía, digamos, la oportunidad de crecimiento es mayor y es necesario. Pero en el corto plazo, bajar la inflación y estabilizar la economía implica pasar un trago amargo. Entonces, yo creo que ningún candidato hoy va a hacer el punteo, lamentablemente, o no quiere hacer el punteo, de todas las cuestiones que vamos a tener que atacar porque en el corto plazo implica distribuir costos que van a ser muy difíciles. Porque son malas noticias, Son malas noticias. Son malas noticias que no quiere dar nadie. Vas a tener, obviamente, falta el periodo entre agosto y diciembre que va a ser un periodo muy traumático y vamos a ver cuál es el nivel de daño que hay en la economía, que eso también hay que ponerlo sobre la mesa y después viene el programa económico. El programa económico va a tener que incluir un movimiento del tipo de cambio oficial. Solo planteo eso. Ya un movimiento del tipo de cambio oficial implica en el corto plazo una aceleración de la inflación. Sobre una inflación que no está corriendo al 30% como corría en 2019, está corriendo al 150%. Movimiento de tarifas. Entonces... Todo eso tiene que suceder. No lo quiero molestar más, Gerardo, pero me parece que sobre esto me gustaría... Comparto... A ver... Comparto... Si me permite, comparto eso, pero digo, no es solo eso. Pero además de que va a haber que tomar medidas difíciles, digo, también hay que ver el contexto. Vamos a tener una mejor cosecha del campo, vamos a exportar 6.500 millones de dólares en crudo adicionales. Pero espere, espere, que se está yendo de tema. Esto ya lo dijo. Yo lo que le pregunto es por qué no explicitan... No, no, no me voy de tema. Porque no es solo la macro, por eso... A ver, ¿por qué no explicitan las medidas de la inflación? Digo, porque también hay que dar malas noticias, las buenas las dio... Pero le acabo de decir lo que hay que hacer para resolver la inflación. Hay que equilibrar las cuentas públicas. Eso lleva tiempo, no se hace de la noche a la mañana. Hay algunas que sí se podrán impactar en lo inmediato. No es ni shock ni gradualismo. como es. Todo lo que haya que hacer para en un año poder bajar la inflación a un 2% mensual. Bueno. Salir del cepo en el lapso de un año. Unificar el tipo de cambio en 6 meses a un año. Hay muchas medidas que hay que tomar, ¿no es cierto? Que tienen que ver con esto que acaba de decir, no sé si el economista que habla, que comparto. Pero de la mano de esas medidas, si ponemos en marcha medidas, leyes, que modifiquen y bajen la presión fiscal y el costo laboral de la micro y pequeña empresa, una nueva legislación para la mediana empresa, regímenes de fomento a la promoción de inversiones como el que he puesto en marcha en Jujuy para las economías regionales y para las provincias que tienen grandes proyectos. Es decir, si generamos producción y crecimiento y si a la vez el mundo que está empujando esto que le digo, vamos a tener otras cuentas de ingresos de dólares en 2024, 25, 26, que van a modificar la matriz productiva de la República Argentina, estamos frente a una gran oportunidad del país. Entonces digo, no miro el vaso medio vacío, sino medio lleno, más allá de que tengamos momentos duros que atravesar el año que viene. Gerardo, quiero agradecerle todo este rato y le dejo esa inquietud que recién estamos conversando acá, la gente necesitada de que le digan cómo lo van a hacer, cómo lo van a resolver, qué van a hacer con la inflación y cómo va a ser la gente para vivir un poco mejor. Felicitaciones por el triunfo y gracias por todo este rato desde Jujuy. Bueno, muchas gracias y saludo a toda la producción y todos los periodistas. Muchísimas gracias, Gerardo. Tenemos información